Otro yamingo más y aquí sigue sentada Hace semanas que no se mueve del sofá Y otra cerveza más y ya van unas cuantas Ni me verás cada día Se despierta antes que yo y haciendo ruido Y no me queda más opción que levantarme Anoche hicimos el amor y aún no se ha ido No saco, no espera para abandonarme Tristeza, vete ya por donde hayas venido Resulta agotado vivir contigo Tristeza, vete ya no ves que no existió para ti Llego sin avisar de mano del olvido Colgo el vestido y se instaló en mi casa Y no se mueve más Desde entonces no vivo Solo tengo un respiro Si consigo emborracharla Si me marcho, me persigue por las calles Si me quiero, me atormenta con preguntas Si me muero, se empeña en resucitarme Si renazco, cada poco más me tumba Tristeza, vete ya Tristeza, vete ya por donde hayas venido Tristeza, vete ya por donde hayas venido Resulta agotado vivir contigo Resulta agotado vivir contigo Tristeza, vete ya no ves que aquí no existió para nadie Y otro domingo más Que hemos pasado juntos La noche de difuntos puede ser cualquier día Y otra cerveza más Y algún que otro canto Este es el luto Este es el luto De que no encuentras salida Si te vas a quedar Llevo las de perder Ya me doy por vencido Acaba conmigo Pero al menos Vayamos a medias con el alquiler Gracias